La verdadera historia de MonsterSync Como todos sabemos, MonsterSync está basado en los hechos comunes de la imaginación de los niños, los cuales creen ver monstruos en los armarios, pero lo siguiente nos muestra como no todo lo que vemos resulta ser lo que realmente ocurrió. Todo empezó en una tarde del año de 1997. Charlotte y Owen Murphy eran dos hermanos que vivían con su madre ya que su padre los abandonó cuando eran pequeños. Owen tenía 16 años y Charlotte tan solo 4. Owen hacía el papel de padre en su familia y cuidaba a Charlotte como su propia hija, pero no dejó de ser un adolescente común. Owen había empezado a juntarse con otros adolescentes con falta de sentido común, con los cuales hacían estupideces y de vez en cuando parecían no tener aprecio por la vida. Un día llegaron a jugar un juego de retos que consistía en colgarse en el armario un minuto y luego desatarse. En un acto de maldad de los amigos de Owen, ellos se fueron a comer, dejándolo colgado y sin poder salir. Charlotte empezó a buscar desesperadamente a su hermano, el cual fue encontrado muerto en el armario. Charlotte empezó a tener algunos tipos de psicosis. A veces, ella se imaginaba a su hermano saliendo del armario y atemorizándola, ya que nunca pudo olvidar la imagen de su hermano sin vida allí. Tiempo después, ese recuerdo se empezó a volver tan normal que volvió a ver a su hermano con cariño, así que comenzó a jugar juegos de magia negra para poder comunicarse con él. Cuando lo logró, empezaron a hablar un buen tiempo, pero él le dijo que ya era tiempo de que lo dejara descansar. La niña no pudo imaginar su vida sin su hermano, así que se quitó la vida para al fin estar tranquila y en paz a su lado. Ella siempre escribió sus historias en un diario que fue encontrado tiempo después por algunos de los directores que se inspiraron para realizar esta conmovedora historia. Aunque por supuesto, decidieron cambiar los nombres y algunos hechos para proteger la identidad de los involucrados y para que fuera apto para público infantil. Gracias por ver el video, si te ha gustado no olvides darle de pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.